En estos momentos que tenemos un máximo histórico de pacientes en camas UCI, un total de 3.406, con una ocupación de camas UCI del 95,2%, donde el 80, aproximadamente el 80% de estos pacientes de camas UCI son pacientes con patología COVID, es bastante preocupante que algunas comunas, gran parte de las comunas del sector oriente de la región metropolitana, y comunas como Talca y Maule, hayan salido de cuarentena y hayan pasado a fase 2. El sistema sanitario está sobredemandado, hay en estos momentos 217 camas UCI disponibles a nivel nacional, por lo tanto es bastante complejo que sucedan otras necesidades fuera de COVID, porque tenemos que recordar que pueden haber accidentes, infartos u otras patologías que requieran estas camas UCI y hay bastante pocas a nivel nacional. Y recalcar que no es solamente las camas, ¿verdad? Necesitamos todo un personal sanitario para cada uno de los pacientes y en estos momentos tenemos un personal sanitario agotado, sobredemandado, haciendo más turnos de los que les corresponden y eso puede generar un estrés mayor aún al sistema sanitario. Llama la atención que en estos momentos, teniendo comunas y regiones, preferentemente con número en rojo, haya comunas que hayan salido de cuarentena y estén en fase 2. A toda costa tenemos que disminuir la movilidad y las aglomeraciones, pues esta es una manera de cortar la cadena de transmisión del virus y frenar los contagios. Pensando en la movilidad que se puede producir por el Día de la Madre, puesto que esta es una celebración en donde hay una gran aglomeración en el comercio y además una movilidad entre regiones y comunas para concurrir a ver a la mamá y celebrarla en su día, la recomendación es no lo haga. Estamos en un momento con una positividad del 9,88% y con una gran saturación de las camas UCI, entonces tratar de disminuir los viajes interregionales, los viajes intercomunales y no concurrir a las grandes tiendas donde pudiese haber aglomeración de personas. Idealmente en fase 2 no deberían estar funcionando estos grandes centros comerciales, sino que reducir al máximo la movilidad de las personas, puesto que con las personas también se mueve el virus y eso aumenta el riesgo de contagio. Las cuarentenas como medida de prevención van a ser efectivas siempre y cuando vayan aparejadas a otras medidas. No podemos olvidar en estos momentos que necesitamos aumentar la velocidad de detección de casos y sus contactos. Por lo tanto, eso implica aumentar los búsquedas activas de casos y hacerlos dirigidos a lugares donde sabemos hay aglomeración de personas e inmediatamente buscar a sus contactos estrechos. Y para eso necesitamos mejorar rápidamente la trazabilidad. Si en estos momentos hay problemas de personal en la APS que está haciendo la trazabilidad, buscar alianzas estratégicas tal vez con otras instituciones, instituciones de educación superior, etc. Pero necesitamos aguantar la trazabilidad para detectar casos y contactos estrechos, aislarlos, que realicen cuarentenas y así cortar la cadena de transmisión. Es decir, seguir en forma exhaustiva los casos y sus contactos y darle todas las herramientas para que estas personas puedan hacer una cuarentena, un aislamiento en el caso de las personas con PCR positivas y una cuarentena en el caso de sus contactos estrechos de forma efectiva. Es decir, no tengan que tener el problema de cómo me voy a alimentar, cómo aíslo a la familia, etc. Entonces darle apoyo económico, apoyo social y apoyo psicológico de ser necesario. ¡Gracias por ver el video!